Miembros de la Comisión Electoral del Congreso Nacional anunciaron que casi concluyen la reforma para auditar los fondos que manejan los partidos políticos y que dicha acción corresponderá a una institución autónoma y sin nexos con el Tribunal Supremo Electoral. Es que mira, el Tribunal Supremo Electoral no tiene la capacidad necesaria, ni el personal, ni tiene tampoco la logística, ni tiene tampoco el expertise para poder llevar a cabo una labor de esta naturaleza. Según expertos, es importante que la labor de auditoría y seguimiento de los recursos que manejan las instituciones partidistas esté en manos de una entidad apolítica e integrada por profesionales del más alto nivel, con experiencia en transparencia. Sí hace un poco de ruido el hecho de que el Tribunal no sea directamente el involucrado, pero sabemos que el Tribunal de una u otra manera, la presencia de los partidos políticos, contaminan su quehacer. El problema lo veo en el Tribunal Supremo Electoral, en que no nos ofrece suficientes garantías de independencia. La iniciativa de ley para reformar la ley electoral, a fin de transparentar los fondos de los partidos políticos, además de otras tres iniciativas, analizadas de diferentes entidades, fue una propuesta del presidente Juan Orlando Hernández, turnada al Congreso Nacional. Guichermo Paz Manueles, 11 Noticias.